Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a 10 TV Noticias. Consternación en Úbeda por el atropello mortal de una mujer en las inmediaciones del mercado de abasto. Será arrollada por un camión de reparto cuando éste efectuaba una maniobra a marcha. Tras la noticia, de la que enseguida les ofreceremos más datos, ha sobresaltado a todo el municipio y no se ha hablado de otra cosa desde que se produjeran los hechos poco más de las 10 de la mañana. Por otra parte, las áreas de investigación de la comandancia y el puesto de Úbeda protagonizaron recientemente una acción que permitió la detención de un varón de 18 años y la imputación de un menor como presuntos autores de seis delitos contra la propiedad cometidos en Santo Tomé. Algunos de ellos robos en el interior de viviendas de este municipio donde fueron arrestados y se recuperaban con ello joyas. Los sospechosos fueron puestos a disposición de los juzgados y la Fiscalía de Menores respectivamente. Además, se da el caso que por esta misma unidad, el pasado día 12 de junio, se procedía en Baeza la detención de un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de hurto de postes metálicos galvanizados sustraídos el 9 de mayo en el Anejo de Guadalimar y Lupión. También se detuvo a un hombre de 28 años al que se le atribuyen robos cometidos en Baeza el 6 de junio. Las investigaciones continúan para comprobar su participación en otros hechos similares y la recuperación de los objetos sustraídos. Y también en Baeza se sitúan otros robos como el que se ha denunciado el juzgado de lo penal número 1 de Jaén ha condenado a seis meses de cárcel a un varón que se apoderó de dos ánforas de plata que se hallaban adornando un altar que había montado la cofradía del Santo Sepulcro en Nuestra Señora de los Dolores en la calle Sacramento de Baeza. Según la sentencia, las ánforas fueron sustraídas en la madrugada del 6 de junio de 2010 siendo tasadas en un total de 1.600 euros, los cuales son reclamados por la hermandad si bien el verdadero deseo de la misma es recuperar las piezas. Por su parte, el acusado, apodado El Bicho, no acudió al acto del plenario con lo que el tribunal no ha podido conocer su versión de los hechos. Sin embargo, un testigo que presenció a los mismos señaló en la vista que el acusado portaba las dos ánforas reconociéndolo sin ningún género de dudas. Este mismo testigo fue quien avisó a la Guardia Civil. Estos y otros contenidos son hoy actualidad en la jornada de este jueves en Nuestra Tierra. Titulares y entramos en ello. Consternación en el mercado de abastos de Úbeda. En sus inmediaciones ha fallecido esta mañana una mujer atropellada por un camión de reparto. Se trata de una vendedora de la ONCE que, como cada mañana, acudía a este punto de la ciudad para repartir suerte. La justicia en nuestra provincia puede estar de enhorabuena, sobre todo si se compara con la de otras andaluzas. Eso es lo que se desprende de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ayer se presentaba en Jaén. Un acto que tradicionalmente cuenta con la presencia de las principales autoridades provinciales. Hoy se celebra el Día del Donante de Sangre. Con tal motivo, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha organizado una donación masiva en los locales de la propia delegación. Allí hemos conocido los datos de estos primeros meses del año y, como suele suceder, son positivos, ya que el número de donantes en la provincia no para de crecer. El Pleno de hoy no ha arrojado sorpresas en Úbeda. Ha salido adelante el plan de ajuste con los votos a favor del PP, la abstención de IPDU y en contra de Izquierda Unida y PSOE, además de la ausencia del partido andalucista. También ha tomado posesión como concejal el socialista Javier Gámez, que sustituye a la parlamentaria Natividad Redondo. Consternación en el mercado de abastos de Úbeda. En sus inmediaciones ha fallecido esta mañana una mujer atropellada por un camión de reparto. Se trata de una vendedora de la ONCE que, como cada mañana, acudía a este punto de la ciudad para repartir suerte. El suceso ha ocurrido poco más tarde de las 10 de la mañana, en las inmediaciones de una de las puertas de entrada al mercado de abastos de Úbeda, cuando por causas que se desconocen, un camión de reparto, que al parecer circulaba marcha atrás, ha quitado la vida a esta mujer de 53 años de edad, trabajadora de la ONCE, que, como cada día, acudía al mercado a trabajar. Según testigos presenciales, la mujer, con discapacidad visual y auditiva, no ha advertido la presencia del camión de reparto de helados que maniobraba para realizar la carga y descarga, encontrando la muerte en el acto, pues al llegar los servicios sanitarios la mujer ya era cadáver. El suceso ha provocado gran consternación en el mercado y sus alrededores, pues la fallecida María Asensio, o María, la de los ciegos, como se le conoce en el municipio, aparte de residir a escasos metros de donde se ha producido el accidente, solía ser uno de los rostros conocidos del mercado, al que acudía diario ofreciendo la suerte a través de sus cupones. Yo la conocía de vista, de vender más abajo de mi casa de los viernes, de venderla esta, mis padres la conocían de vista también y de hablar con ella, y era muy simpática la muchacha, era muy agradable, muy cariñosa. Era más que vender cupones, a ver, y la conocíamos todo. Era muy agradable, muy contenta, alegre. Entre otros comentarios que se han podido escuchar entre las muchas personas que se han acercado al escenario del atropello, estaban las críticas a los problemas que se dan a diario en el tráfico y las inmediaciones del mercado, con escaso espacio para el estacionamiento de vehículos y para el reparto de los transportistas, que en muchos casos provoca maniobras indebidas ante tales dificultades. No ha habido pronunciamiento por parte de la policía local y el asunto está en manos de la justicia. La capilla ardiente se ha instalado en la aldea de Agrupación de Mogón y mañana será enterrado el cuerpo sin vida de María Asensio en el cementerio de Villacarrillo. La justicia en nuestra provincia puede estar de enhorabuena, sobre todo si se compara con la de otras provincias andaluzas. Eso es lo que se desprende de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ayer se presentaba en Jaén, un acto que tradicionalmente cuenta con la presencia de las principales autoridades provinciales. Entre ellas, la delegada del Gobierno en funciones, que tuvo que responder a una de las principales peticiones de la justicia en los últimos tiempos, como es la de la construcción de la ciudad de la justicia. Están en ello. Yo creo que es un proyecto que tenemos todos en mente, que es una necesidad y yo creo que ahora ya con el nuevo consejero, yo creo que en ese sentido ya él lo sabe. Se plantea que se ejecute con fórmulas público-privadas y desde luego lo tenemos encima de la mesa para que la medida en que los tiempos, el marco presupuestario y las oportunidades que se nos puedan brindar, desde luego lo llevaremos a cabo porque hace que nuestros servicios al ciudadano sean más ágiles, más operativos. Del Río aseguró que una de las principales medidas que se pueden articular para que la justicia mejore en Jaén es la apertura de un servicio común de ejecutorias de los juzgados de lo penal. Por lo demás, la justicia en Jaén, pese a ser susceptible de mejora, no es la más lenta. Otro de los planteamientos expuestos en los últimos tiempos es el de la reestructuración del mapa judicial provincial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía afirma que no debe temerse a los cambios. Que no tenemos, digamos, que tenerle miedo a estudiar este tipo de temas. Bueno, la ley de plantas desde el año 1988, han pasado 24 años, ha habido 14 reformas y yo creo que es bueno estudiar, repensar un poco cuál debe ser el futuro por el que debemos caminar con flexibilidad, con los tiempos que lo permitan, pues la eficacia, la economía, todo ese tema. Pero yo creo que es bueno pensar en que había que comarcalizar ciertos juzgados, que había que reagrupar partidos, que habrá que estudiar qué se hace con la justicia de paz y, por tanto, con esos tribunales de distancia y de proximidad. O sea, yo creo que puede ser un documento importante para que luego las fuerzas políticas, nuestros parlamentarios y nuestras comunidades autónomas, que hay que escucharlas, pues den un definitivo luego el documento que ellos crean que es más conveniente. Hoy se celebra el Día del Donante de Sangre. Con tal motivo, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha organizado una donación masiva en los locales de la propia delegación. Allí hemos conocido los datos de estos primeros meses del año y, como suele suceder, son positivos, ya que el número de donantes en nuestra tierra no para de crecer. Desde enero hasta mayo se han registrado 9.785 donaciones sanguíneas en nuestra provincia, lo que supone un incremento de 414 con respecto a los mismos meses del año pasado. Por tanto, una buena noticia que ha sido trasladada por la delegada del Gobierno, que incluso ha querido dar ejemplo y también ha donado sangre. Y es que, gracias a la solidaridad de los jiennenses, nuestra provincia es capaz de autoabastecerse e incluso nutrir de sangre a otras provincias españolas cuando así se requiere. También, en donación de plasma, la provincia registra buenos datos, pasando de 552 a 746 donaciones en estos primeros meses del año. Aún así, hace falta más donación de plasma. También se han incrementado un 35% las donaciones de plasma, pero desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que donen plasma. Plasma, necesitamos plasma. Yo quiero reconocer la actuación y lo que aportan en todo este tema las hermandades. Para mí es una satisfacción poder reconocerlas. También son dignas de mi admiración y, por supuesto, la actitud que todos los miembros de forma individual manifiestan y como colectivo una actitud solidaria, una actitud que comparto plenamente. Jaén cuenta actualmente con 15.000 donantes, con el incremento registrado en estos últimos meses de casi 1.000 nuevos que suplen a los que ya no pueden donar. El 53% de estos donantes son hombres y el 47% mujeres. El 90% de las donaciones anuales se registran en los equipos móviles de extracción que recorren permanentemente nuestra provincia. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de la comarca de Cazorla pone en marcha sus nuevas instalaciones y lo hace con un taller de memoria. La Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de la comarca de Cazorla cuenta ya con unas infraestructuras acorde a los servicios que esta entidad sin ánimo de lucro ha de prestar. Desde el Ayuntamiento de la localidad se ha facilitado una zona en el edificio de usos múltiples en la calle Simenez-Terrada que a su vez alberga varias asociaciones. Ahora se ha concluido un taller de memoria que imparte la psicóloga Rosa Pérez a la vez que coordina otro taller de estimulación cognitiva. Esto sirve para que la gente se dé cuenta de lo importante que es tener la mente activa hasta el final de la vida. Da igual que seas muy mayor, que tienes que seguir leyendo, que tienes que seguir escribiendo. Si no has tenido esa oportunidad apuntarte a la escuela de adultos o de alguna manera no aparcar la mente porque la mente no se puede aparcar porque entonces va a haber problemas. Para la secretaria de la asociación Felicidad Gil ha sido un gran paso hacia adelante a la hora de dignificar las condiciones en que prestan este servicio y que permite un gran apoyo para los familiares y estímulo y comprensión para los usuarios. Un sitio acogedor donde ellos no se encuentren como en un hospital, un sitio que no sea cercano a ellos y bueno, todo se ha ido haciendo con... muchas cosas son donas de gente de aquí del pueblo y lo hemos intentado eso, decorar de una forma que no se sientan desubicados. Cuando la memoria se vuelve más lenta y no nos responde, ejercitarla es el mejor método para ralentizar su pérdida. Dimisión en el seno de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Canena, a la que fuera mano derecha del exalcalde Juan Serrano, Lucía Vilches, deja su acta de concejal tras nueve años en primera línea política. Alega que su paso atrás responde a la decisión tomada desde la dirección andaluza del partido, quien la relegó a un segundo plano para colocar a Serrano como primer teniente de alcalde. La edil de Izquierda Unida critica que el cambio para mantener al diputado andaluz cerca de sus vecinos haya dado pie a esta crisis. Discrepancias entre compañeros de partido y aquí habían cuestiones con las que no estábamos de acuerdo, apunta. Por su parte, Juan Serrano señala que desconoce los motivos por los que Vilches ha dejado su acta y que se trata de una decisión libre. Ha defendido su postura de mantenerse al servicio del partido y de compatibilizar su cargo como parlamentario con el de concejal en un puesto de cercanía con el pueblo para cumplir, señala, con el compromiso que éste adoptó al darle sus votos. Añade que a Lucía Vilches también se le brindó la posibilidad de ser alcaldesa como al resto de concejales cuando él dejó el bastón de mando al marcharse a Sevilla, algo que ella rechazó por razones personales según Serrano, quien también ha desvelado que en un principio el hombre que iba a ocupar la primera tenencia de alcalde era el popular Cristóbal Torres, quien le dejó pasos sin inconvenientes al entender, dice Serrano, sus razones. Hay que recordar que Izquierda Unida obtuvo mayoría absoluta en las elecciones municipales y decidió compartir gobierno con Partido Popular y socialistas. El Pleno de hoy no ha arrojado sorpresas en Úbeda. Ha salido adelante el plan de ajuste con los votos a favor del Partido Popular, la abstención de IPDU y en contra de Izquierda Unida y PSOE además de la ausencia del PA. También ha tomado posesión como concejal el socialista Javier Gámez que sustituye a la parlamentaria Natividad Redondo. El plan de ajuste del Ayuntamiento de Úbeda con las modificaciones introducidas ha sido aprobado por el Pleno que se ha celebrado esta mañana con los votos en contra de PSOE e Izquierda Unida. Ambos grupos municipales han cambiado el sentido del voto que expresaron en la Comisión de Hacienda. Iniciativa Popular uvetense se abstiene, mantiene el sentido del voto y los populares votan a favor. El portavoz del PA, Francisco Mendieta, no ha estado presente como ya anunció y así lo ha hecho constar la secretaria al comienzo del Pleno la excusa del concejal andalucista por motivos laborales y la excusa igualmente del portavoz socialista Marcelino Sánchez que no estaba presente por encontrarse fuera de la ciudad. Vamos a escuchar ahora los argumentos de los diferentes grupos políticos. Izquierda Unida piensa que se graba a las clases más desfavorecidas e insiste en la subida del IBI, en la eliminación del autobús urbano y en el despido de personal del Ayuntamiento. Por cierto, que Izquierda Unida ha mostrado su solidaridad con Francisco Mendieta porque piensan que el Pleno podría haberse celebrado por la tarde. Luego después tenemos una reducción de salario de jornada de determinados grupos de personal cuando la Comisión se nos dijo que se hacía esto para evitar despidos y vemos que la última Comisión de Hacienda sí que aparece en los despidos. Bueno, y si va a haber reducción de jornada, si va a haber despido, ¿en qué lugar queda la bolsa de trabajo? Había 2.700 o 2.800 solicitudes y, bueno, pues esto ha sido crear una falsa expectativa puesto que va a ser ilegal que habiendo despedido gente del trabajador del Ayuntamiento y habiendo reducido jornada se contrate a alguien más. Por lo tanto, totalmente una incoherencia. Bueno, no se contempla prese que ustedes lo llevaban en su programa, nosotros también, la recuperación del servicio de residuos, recogida de residuos sólidos en pieza viaria, la recuperación del servicio y creemos que el año próximo podría ser el buen momento para hacerlo. Iniciativa Popular UBETENSE cree que es necesaria la reestructuración y este plan de ajuste porque es un error mantener servicios deficitarios por valor, por ejemplo, de 3 millones de euros. Para dar algún detalle del porqué, la de las razones de nuestros argumentos, viendo el estudio de costes que se aporta dentro del documento de las medidas de ajuste, en la recogida de basuras, por ejemplo, existe un déficit actualmente que ronda los 900.000 euros, concretamente 897.527,73, algo inasumible para este ayuntamiento. O, por decir algún ejemplo más, el servicio de extinción de incendios que casi llega al millón de euros, 965.361. O, por último, una tasa también altamente llamativa, como es la de las instalaciones deportivas, cuyo déficit alcanza los 610.000 euros. Evidentemente, no podemos por menos que estar de acuerdo en que se haga una revisión y se estudie mantener el equilibrio en la medida de lo posible y a lo largo de estos diez años de forma prorrateada en el incremento de las tasas y precios públicos. Los socialistas hablan de irresponsabilidad por parte del Gobierno local cuando pretende despedir a personas que ganan 800 euros. Suben todos los impuestos, eliminan prácticamente las bonificaciones y las exenciones voluntarias, realizan una subida generalizada de las tasas que de forma acumulada supondrá para los próximos diez años un incremento de las ordenanzas fiscales del 5.107%, aproximadamente, sin tener en cuenta la subida anual del IPC. Este Pleno acordó rebajar el tipo impositivo del IBI al 0,66%. Dicha rebaja no se pudo aplicar por el Real Decreto 20-2011 aprobado por el señor Rajoy. Con la medida que ustedes están proponiendo en su plan de ajuste en cuanto al IBI, este ayuntamiento recaudará en los próximos diez años en relación a lo recaudado en 2011 60 millones de euros más de IBI. 60 millones de euros más que perfectamente serviría para pagar tres créditos como el que hoy ustedes traen aquí para aprobar. Los populares son de la opinión de que ha llegado el momento de aplicar al Ayuntamiento de Obeda estas medidas que contempla el plan de ajuste y el concejal de Hacienda Francisco Jurado manifiesta que no se trata de fastidiar a nadie sino de mejorar la situación económica del consistorio uvetense. Es que no nos queda otro remedio es que nos exigen y nos obligan a equilibrar los servicios quizás el error el error que ha tenido este ayuntamiento es haber prestado servicios deficitarios con anterioridad y yo le voy a decir más es que no hablamos de un déficit así de andar por casa en fin una cosa pequeña vaya concluyendo señor Jurado concluyendo señor alcalde si sumamos los déficits que aparecen en el documento del plan de ajuste al que ustedes han tenido acceso pues se obtiene la friolera cantidad de 2.843.000 euros eso es lo que palma dicho en lenguaje coloquial este ayuntamiento cuando presta sus servicios es decir estamos poniéndole a los servicios casi 3 millones de euros evidentemente con este panorama pues lógicamente es normal que el ayuntamiento se encuentre como se encuentre por consiguiente no me sorprende la postura de los grupos políticos pero yo creo que hay que ser consecuente y si la situación del ayuntamiento es de todos pues por lo menos todos deberíamos de colaborar ya está aprobado el plan de ajuste y ahora tiene la palabra el ministerio y ya es concejal del ayuntamiento de Úbeda Javier Gámez que como estaba previsto ha prometido el cargo de concejal del grupo municipal socialista en sustitución de la que fuera concejal natividad redondo que se va a dedicar a su trabajo como parlamentaria andaluza el alcalde José Roble ha atendido la mano al nuevo concejal Gámez y le ha dado la bienvenida por otra parte la secretaria del ayuntamiento ha solicitado a los miembros de la corporación que ratifiquen la manera de citar a los grupos políticos para comisiones y plenos a tenor de la queja que ha emitido el concejal andalucista de que no ha sido citado para la comisión de hacienda finalmente el pleno acuerda que se siga citando por correo electrónico y que los grupos confirmen la llegada de esas notificaciones los populares baezanos manifestaron su satisfacción por la asignación que le ha correspondido a este municipio dentro del plan Profea el antiguo PER cerca de 123.000 euros según dice Javier Calvende quien ha señalado que se trata de un 3% más que el año pasado Los populares baezanos contentos y satisfechos con el dinero asignado a la localidad correspondiente al programa de fomento de empleo agrario antiguo PER el presidente del PP de Baeza Javier Calvende afirma que el gobierno de Rajoy cumple con Andalucía con la provincia y con el mundo agrícola Calvende indica que en Baeza se queda un total de 122.724 euros de los fondos del programa de fomento de empleo agrario antiguo PER lo que supone un 3% más con respecto al año pasado así las cosas Calvende señala que es la prueba más evidente de que lo que decía el partido socialista durante la pasada campaña electoral era una gran mentira y no ha desaparecido estas asignaciones según el PP los socialistas lo único que pretendían eran asustar a la gente y sacar rédito electoral el presidente del PP el presidente del PP Baeza no afirma que el partido popular no solo no ha quitado el PER sino que ha aumentado la cantidad destinada a la provincia y es que para 2012 los créditos asignados para la provincia de Jaén ascienden a un total de 18.929.625 euros lo que supone un incremento global de 165.604 euros respecto al ejercicio anterior Javier Calvende piensa que el gobierno de la nación está comprometido con los trabajadores agrarios y con los ayuntamientos que gracias a este tipo de programas reciben una inyección económica para mejorar su infraestructura urbana Los jóvenes participantes en el cuarto foro juvenil de patrimonio mundial visitan el centro histórico de este municipio de Baeza hoy han sido recibidos por el primer edil Leocadio Marín Tras cuatro días recorriendo el patrimonio de la Comunidad de Madrid la expedición del cuarto foro juvenil de patrimonio mundial recala en Andalucía para visitar las ciudades de Granada Córdoba y Molilla en Málaga así como Baeza donde han sido recibidos este mediodía por el alcalde Leocadio Marín Estos jóvenes han realizado una visita por el casco histórico patrimonio mundial de la ciudad Se trata de 46 participantes procedentes de Alemania Colombia, Chile Croacia, Ecuador Estados Unidos Francia, Honduras México, Panamá Paraguay Perú, Rusia Rumanía y España Tenemos 46 jóvenes de entre 12 y 15 años de 15 nacionalidades distintas de España vienen representantes de todas las comunidades autónomas y tenemos otros 14 países entre América Latina y Europa Bueno, pues es un recorrido de 10 días del 10 al 20 de junio y dos sedes tuvimos como primera sede la Comunidad Autónoma de Madrid específicamente Alcalá de Henares y hoy justamente cambiamos de sede venimos a Andalucía a estar en Mollina que está en Málaga la segunda parte del foro entonces hoy justamente estamos cambiando de sede cambiando de comunidad autónoma y la visita que vamos a hacer el día de hoy la visita patrimonial es el casco histórico de Baeza agradecemos muchísimo al ayuntamiento que nos ha apoyado un montón y bueno pues ahora nos recibirá el alcalde y hablará un poco con los jóvenes y pues lo que hemos estado haciendo estos días es ir a visitar los patrimonios de aquí de esta zona como Madrid de Alcalá de Henares pues a esta ocasión vinimos aquí a Baeza hemos ido a las zonas que son patrimonio mundial y hemos conocido nos han explicado cuándo es que entraron a la UNESCO y por qué entraron y cuántos años tienen y por qué son tan importantes y hemos presentado cuál es nuestro patrimonio y pues nos hemos divertido mucho este lugar es muy diferente tiene mucha arquitectura muy padre y pues México todavía más diferente El Centro Euro Latinoamericano de la Juventud donde la localidad malagueña de Mollina donde se encuentran hospedados será la segunda sede del evento donde los jóvenes además de alojamiento disfrutarán de talleres participativos y charlas didácticas desde aquí saldrán el sábado 16 de junio dirección Granada y el lunes 18 hacia Córdoba el cuarto foro juvenil del patrimonio mundial es un evento inscrito en el programa Patrimonio Joven en el Ministerio de Educación Cultura y Deportes de España y se celebra entre los días 10 y 20 de junio este evento ha sido nombrado por la UNESCO Actividad Oficial Patrimonio Mundial de los actos de la conmemoración del 40 aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial y se trata en cualquier caso de una buena iniciativa para crear conciencia de conservación y trabajo Es importante que jóvenes de todo el mundo vengan a conocernos conozcan nuestra realidad y vean cómo estamos conservando nuestro patrimonio El día de mañana estos jóvenes serán dirigentes de sus países y sabrán que aquí en Baeza la actual generación ha recogido el testigo de otra y pretende dejar a las siguientes generaciones una ciudad bien conservada para que pueda seguir siendo Patrimonio de la Humanidad Más de Patrimonio Las fiestas del Renacimiento de Úbeda para este 2012 están prácticamente cerradas Se conoce ya el grueso de actividades de esta celebración que se va a desarrollar entre el 6 y el 8 de julio para conmemorar la Declaración de Úbeda junto a Baeza como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO Se aproxima el noveno aniversario de la declaración de las ciudades de Úbeda y Baeza como Patrimonio de la Humanidad Fue un 3 de julio de 2003 cuando ambos municipios consiguen ser inscritos en el listado de lugares declarados Patrimonio A tenor de esto las fiestas del Renacimiento siguen su andadura si bien bastantes más descafeinadas que los primeros años Las fiestas del Renacimiento de este año también están diseñadas si bien aún se están cerrando algunos aspectos Tendrán lugar el fin de semana 6, 7 y 8 de julio Habrá Mercadillo como viene siendo tradicional que se situará en la calle La Cárcel y en la Plaza Vázquez de Molina La organiza la Asociación Malik que realizará también Habrá Mercadillo como viene siendo tradicional que se situará en la calle La Cárcel y en la Plaza Vázquez de Molina lo organiza la Asociación Malik que realizará también actividades de animación y organizará la cetrería A esto se suman las actividades infantiles visitas guiadas danzas del Renacimiento que regresan tras un paréntesis y se suma el certamen de tunas veladas flamencas con artistas locales encuentro de agrupaciones musicales y una novedad es el primer concurso gastronómico de Caracol en Ciudad de Úbeda que se va a celebrar serán cuatro las tabernas que se monten todas cofradías Jesús, Caída, Aprendimiento y Expiración El escenario para las actuaciones se colocará delante de la Capilla del Salvador y muy cerca en los honrados viejos el grupo turiferario un grupo ligado a la cofradía de las lágrimas recreará la vida del siglo XVII Arrancan las jornadas formativas del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino el SICTED dirigidas a empresarios turísticos de Úbeda y Baeza para otorgar un distintivo de calidad turístico La mejora del compromiso del turista aparece como primordial objetivo de esta propuesta programada por la Iniciativa de Turismo Sostenible de Úbeda y Baeza De esta forma los 21 empresarios que lo han requerido se forman con dos ciclos con los que se vislumbrará la importancia y trascendencia de esta propuesta turística El primer ciclo versa sobre el significado propio del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino y el segundo el Manual de Buenas Prácticas que será finalmente lo que se plasme en la plataforma del SICTED En el día de ayer se celebró en Baeza y esta mañana ha sido en la Cámara de Comercio de Úbeda el lugar que ha acogido esta cita Nosotros como delegación avalamos precisamente ese protocolo de adhesión porque si no ellos de forma independiente no podrían hacerlo por tanto también estamos facilitando la labor en aquellas ciudades como repito como puede ser Ubeda y Baeza que es un destino ya maduro en el cual el número de turistas supera como bien sabéis la media propia de la provincia de Jaén por tanto entendemos que tener ese distintivo mejorará ese compromiso tanto del turista como ese compromiso tanto de esos 30 oficios que comentaba anteriormente que se van se van a poder adherir Nuevas ideas para ensalzar la rama turística en las ciudades patrimoniales el mes de julio volverá a tener un carácter teatral en la ciudad de Baeza y es que un año más la propuesta conjunta entre la internacional baezana y el consistorio ofrecerán unía escena Baeza y la escuela de teatro las artes escénicas son para el verano este podría ser la idea fundamental que se transmite anualmente desde la Universidad Internacional de Andalucía con su sede Antonio Machado de Baeza que anualmente propone en la ciudad una propuesta teatral original y con una solidez muy férrea serán dos semanas a partir de las cuales se podrá disfrutar de una rica programación con el principal escenario del Teatro Montemar que ha acogido una serie de mejoras donde se representarán la mayoría de las obras entre las que destaca la Casa de Bernarda Alba El Caballero de Olmedo Luz en tinieblas o Ratas obra dirigida por César Oliva La cita arrancará el 9 de julio y concluirá el 19 del mismo mes repartiéndose cuatro obras por semana Recordar aunque ya tuvimos ocasión de hablarlo que este año supongo que las compañías de teatro y don Roberto Quintana se sentirán mejor en el teatro porque hemos podido completar la dotación escénica hemos hecho una inversión importante de 170.000 euros que nos permitirá poder hacer un desarrollo de las obras teatrales pues con menos dificultades que año atrás que había que montar una serie de focos y de este año ya A veces la calidad no es necesariamente lo más caro y en ese sentido yo creo que se ha logrado una programación una programación que sin responder a los parámetros de caché altísimo en que otros años hemos vivido pero sin embargo me parece que es una programación de calidad que da cabida a diferentes artes escénicas aunque fundamentalmente teatro y que creo que deberá de gustar al público en general En cuanto a la propuesta de la escuela de teatro se pretende desarrollar un trabajo de continuidad partiendo de la solidez del proyecto a fin de otorgar más difusión y una mejor estructuración de los cursos y talleres Durante estas dos semanas se propone así acometer una nueva etapa en la que dentro de la pervivencia de los objetivos mantenidos a lo largo de sus anteriores ediciones se plantearán nuevas metas y contenidos a partir de esta escuela que ha alcanzado en sus cinco años de existencia un alto reconocimiento y proyección de sus actividades Asimismo la programación de los distintos talleres en los campos y materias considerados hasta ahora se añadirán otros dedicados a nuevos aspectos y parcelas de las artes escénicas La escuela de teatro está dirigida por Roberto Quintana de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y presenta un taller de dramaturgia y arte escénico taller de interpretación el actor frente al clown taller de danza contemporánea taller de interpretación de verso clásico y taller de comedia del arte para actuar hoy Es de continuidad entendiendo continuidad en el buen sentido de la palabra creo que ya se ha dicho aquí que la solidez del proyecto se alcanza cada año y va subiendo cada año y creo que las cosas no hay que cambiarlas por el hecho de que cambie los responsables viene un responsable nuevo hay muchas razones por las que puede venir un responsable nuevo y no necesariamente tiene que venir con el ansia o las ganas de hacer algo personal y algo que sea diferente al que hacía anteriormente sería por mi parte una postura bastante absurda cambiar por cambiar creo que el contenido de los cursos el programa la actividad en sí está muy bien diseñada Finalmente apunta que se quiere establecer un vínculo entre los asistentes a estos cursos y talleres a través de todo el año mediante internet con la finalidad de no desmoronar el espíritu teatral Y en el plano cultural también en Torre Perogil el municipio ya tiene nueva imagen corporativa Desde la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torre Perogil se convocaba hace unos meses un concurso para crear un logotipo y una marca para definir el entorno de la localidad su gente y su cultura A partir de ahí ha habido varios aspirantes de los cuales ha surgido ganador Jesús Mendoza que ha tratado de plasmar las dos torres del municipio haciéndolas conjugar con el tono de las mismas y el escudo Asimismo Mendoza ha querido plasmar en dos palabras el sentir de los paisanos y la actividad de Torre Perogil dinámico y cultural Quiero decir que el fin de este concurso era tener de un solo golpe de vista la imagen de nuestro pueblo Esa imagen no solo implica conocer su entorno sino que también es conocer su gente conocer su cultura y dentro de la cultura el amplio programa que tenemos y la amplia oferta cultural que tiene en principio que abarca tanto nuestra gastronomía como en cuanto a comida como en cuanto a vino, aceite y no solo eso sino también que abarcaría pues todos los festivales por los que contamos así como nuestras fechas nuestras fiestas por lo tanto pues todas nuestras tradiciones Se ve una de las una silueta de las torres de las dos torres oscuras ¿no? de aquí de la torre que quizás sea uno de los edificios más representativos del pueblo y entonces bueno un poco pues lo que hice un poco fue conjugar en líneas elípticas ¿vale? para hacer la forma más de la silueta de la torre jugando un poco la formalística y bueno dando un poco también carácter pues el tono del 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 nuevo tipo quise mantener un poco el tono de color que era el de aquí de la torre El coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud inaugura en RUS un curso sobre asociacionismo juvenil dirigido a chicos y chicas de este municipio La Casa de la Juventud de RUS fue el escenario escogido por la Junta de Andalucía en las últimas horas para la inauguración del curso titulado las asociaciones juveniles elaboración de proyectos jóvenes en el que van a participar jóvenes del municipio con el objetivo de elaborar proyectos para la participación y la dinamización juvenil tal y como señaló el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud Carlos Hinojosa durante el acto de inauguración esta acción formativa cuenta con la colaboración del área de juventud del Ayuntamiento de RUS y forma parte además del plan anual de formación puesto en marcha por el propio Instituto de la Juventud en cualquier asociación sea juvenil medioambiental cultural de mujeres en cualquier asociación pues lo importante es desarrollar alguna actividad desarrollar actividad para alcanzar los objetivos que nos marcan para desarrollar esa actividad pues lo primero que hay que hacer es redactar un proyecto sentarnos pensar cuál es el objetivo cuáles son las ideas qué nombre le vamos a poner de dónde vamos a sacar la financiación cómo vamos a trasladárselo a nuestros socios como lo vamos a regalar al conjunto de la ciudadanía de la sociedad para que se beneficie del mismo y eso es lo que vaya a aprender en este curso el salón de plenos del Ayuntamiento de Baeza acogía anoche la presentación de la antología de relatos fantásticos el teatro de los prodigios escrito por Ramón Meriro Collado profesor del Instituto Andrés de Vandelvira de Baeza una cita que reunió a los amantes de la literatura del municipio patrimonial el teatro de los prodigios es una ventana a nuestros sueños una mirada penetrante a las inquietudes humanas por medio de unos cuentos en los que no hay más atrecho que la imaginación los comediantes bailan en un escenario de sombras para narrar historias asombrosas historias impregnadas de un sentido de la maravilla que se revela como simple excusa para diseccionar a través de las claves propias del fantástico los entresijos de la condición humana eso es lo que reza la editorial de esta obra que fue presentada anoche por su autor Ramón Merino acompañado por la Concejala de Cultura en el Ayuntamiento Baezano María Ortega y en página de deportes el sábado la provincia de Jaén y más concretamente la capital va a vivir un acontecimiento histórico y es que la institución ferial gimnense va a acoger por primera vez un campeonato de España de boxeo profesional el púgil jenense Gordito Buendía lucha por conseguir el centro del peso supermedio y lo hará ante el boxeador hispano suizo Blas Miguel El Colorín Martínez el sábado a partir de las 9 de la noche un acontecimiento histórico que espera situar al Gordito Buendía en la élite del boxeo nacional el combate será a 10 asaltos de 3 minutos y el peso máximo que los púgiles pueden tener ese día en la categoría de supermedio es de 76 kilos y 203 gramos Raúl Buendía se ha preparado a conciencia y afirma que va a luchar por conseguir algo histórico para él y para la ciudad Creo que todo boxeador me lo dijo una vez un manager muy grande de España que empieza en profesional si no piensa ser campeón del mundo mejor que que no empiece en el boxeo profesional y lo llevo un poco marcado a sangre esa frase y siempre que me preguntáis hasta dónde estoy dispuesto a llegar que sé que tengo 34 años que quizá para el deporte en general no sea muy joven el boxeo sí que es cierto que los boxeadores profesionales de alto nivel duran más años yo siempre pienso en ser campeón del mundo ¿por qué no? ¿por qué no? con el apoyo tan grande que tenemos y con la ilusión con la que cada día me levanto a trabajar que eso es lo difícil el día que pierda la ilusión pues intentaré no hacer perder el tiempo la gente que está en torno a mí una velada organizada por el club deportivo cuadrilátero y en el que han colaborado numerosas instituciones y entidades privadas la velada va a comenzar a las 9 de la noche y antes del combate estrella habrá tres combates de amateur en categorías super welter semipesado y pesado el organizador del evento asegura que se espera una gran afluencia de público puesto que está recibiendo peticiones de entradas desde muchos lugares de España normalmente se dispara en las olas que estamos ahora mismo viviendo entonces esto cambia en horas pero bueno yo espero que Jaén a pesar de la que está cayendo nosotros no hemos subido un euro vamos el precio de la entrada general precisamente por eso como promotor lo dije claro desde el principio porque creo que Jaén se lo merece porque está hoy siempre y creo que vamos que va a ser un nervidero vamos el sábado y feja estoy convencido solo la gente que viene de fuera es impresionante pero es que además este chaval el rival también trae gente de Suiza porque reside en Suiza me consta que ya va a venir gente de fuera de fuera actualmente el palmarés del gordito Buendía es campeón de Andalucía amateur en el año 2006 concluyendo invicto su carrera profesional y neoprofesional en cuanto a la profesional cuenta con un récord de siete combates con seis victorias una de ellas por KO un combate nulo y ninguna derrota Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocina el tiempo Jornada de jueves que dejamos atrás con cielos poco nubosos o despejados las temperaturas llegaron en ligero ascenso con mínimas sin cambios con 15 grados y máximas que llegaron hasta los 30 los vientos llegaron flojos variables tendiendo a componente oeste para la jornada de mañana viernes se espera según la previsión de la agencia estatal de meteorología una jornada de cielos poco nubosos o despejados con temperaturas que llegarán en ligero ascenso mínimas de 17 grados y máximas de 32 que se esperan en nuestros mercurios mientras que los vientos llegarán variables tendiendo a componente oeste nos vamos lo hacemos hoy con las imágenes de la exposición de la escuela de artesanía de Baeza que muestra sus trabajos para todo el público estos días hasta el 24 de junio con esta estampa volvemos mañana viernes gracias por estar ahí buenas noches Más Sorte foi amor que nunca tive y se calhar te extraí cualquier cosa que encontrar con esta estampa Música Música Música